En realidad, habíamos hablado con las chicas y lo que nos gustó hacer que estuvo bueno fue un estofado que no se había podido hacer hasta ahora, ¿no? Pero lo que más me gustó hacer para el barrio en realidad fue cuando cocinamos pollo, pollo al horno, que por ahí es una comida que no se suele dar, digamos, en las ollas populares, ¿no? Porque en la olla popular siempre te dan guiso y nosotros buscamos eso, que me gustaría hacer para la gente, le pasé menú a mi hermano que creo que son un poco imposibles para, pero, qué sé yo, bifes, sí. Bueno, el día que hicimos pollo fueron, trozamos más o menos creo que 60 pollos y se hizo una salsa para, como aderezo con limón, condimento, sal, aceite, para ponerle, cuando ya sacábamos los pollos. Y después, bueno, sirvió papa y se le dio así papa natural con el pollo, así al horno, con ese aderezo.